Eric Rubin compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que recordó aquellos momentos en los que perteneció a la banda musical Muñecos de Papel, resultado de la telenovela juvenil Alcanzar una estrella 2 dirigida por Marco Flavio Cruz. Lo que generó gran polémica de dicha imagen fue que no solo aparece Eric Rubin, sino también Gaby Goldsmith, Pedro Fernández, Ricky Martín, Sasa Sokol, Vivi Gaitán y nada más y nada menos que la ex primera dama. Angélica Rivera Aquí te dejamos la imagen para que seas testigo de cómo lucía hace algunas décadas Angélica Rivera. La imagen muestra no solo el pasado de la gaviota, sino también el de Vivi Gaitán, quienes pertenecieron a Televisa durante muchos años e incluso ahí se consolidaron como las estrellas que son en la actualidad. En la publicación, Eric Rubin, se limitó a poner emoticones de carita riéndose. ¿Qué habrá querido decir? Hasta este momento la imagen cuenta con más de 14.000 me gusta y cientos de comentarios. M barra baja Angie 02 que recuerdos tan bellos, no me perdí ni un solo capítulo, los volvería a ver. Cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente, luz pequena 4 y ahí, ahí está la mendiga gaviota. ¿Quién jiba a pensar que sería una persona más aborrecida por los mexicanos? Sí, aquí te dejamos una de sus canciones. La agrupación fue lanzada en 1991 y tuvo mucho éxito entre los adolescentes de esa época. Nadie imaginaría que la gaviota se convertiría en una estrella tan polémica en México. Con información de clase e Instagram de Eric Rubin fotografía propiedad de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com